El bebé con apenas 26 días de nacido tiene dos pequeños dientes en la parte superior de la encía y le están naciendo otros dos en la inferior, resultando este caso curioso tanto para la familia como para todos en la comunidad. ¿Y usted viene aquí porque le dijeron que el niño había nacido con dientes? Sí, que había nacido y que con dientes. ¿Qué le parece esto? Bueno, eso es obra de Dios, eso son cosas de Dios. Sí, me gusta, eso es un milagro, parece. Me quedé sorprendida porque yo nunca había visto eso en 33 años que tengo. Eso nunca se hubiese visto por aquí. Ellos decían que eso era raro, que el cuidado así muchacho le iba a hablar y yo, porque al tener los dientes, ellos iban a decir, ay, pues va a hablar muchacho. Ahorita le sale ella caminando, pues ya ahí está. Me sentí como sorprendido así, porque yo le dije a ella que qué le había dicho la pediatra, y ella me dijo que la pediatra le había dicho que no era nada, que eso era normal, que después se le iban a caer. Y yo dije, pero hay que llevarle un especialista a ver, a ver lo que le dicen. Su madre, quien es también una menor, expresó que fue una amiga que notó los dientes de este infante, que además padece una deformación en sus pequeñas piernas. Yo me asusté y llamé a una pediatra que ha llegado en una clínica, ella me dijo que eso no hacía nada. Estadísticamente, esto ocurre en uno de cada 2.000 a 3.000 partos, según el presidente de la Asociación de Pediatría, quien informó el porqué de estos casos y alega que podría tratarse de una enfermedad por los demás síntomas que presenta. Esos dientes, aparte de que no nacen con ellos, o sea, desde que nacen ya les dicen que son dientes natales o dientes fetales, porque son dientes que se forman dentro del bebé, dentro de la barriga, y el hecho de nacer ya lo tienen. Son dientecitos que generalmente nacen en la parte inferior. Simplemente son dientes fetales, no hay nada de raro, no tienen nada de diferente a los otros. Simplemente ocurren al momento de nacer y es un hallazgo casual de eso. Si este niño tiene otras deformidades, entonces es un niño que hay que averiguarle otras enfermedades congénitas que deben de tenerla. Por eso, tal vez, la gente que le ve a los niños, pero este es un niño que si tiene otras deformidades, yo estoy seguro, debe tener otro síndrome. Y sus padres ruegan por manos solidarias que los ayuden a cubrir los gastos, ya que carecen de recursos económicos. Para Telenoticias, desde La Vega, Mónica Peña.